Buenos días, tardes o noches mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inglés, los cómo sí, por qué es. El día de hoy vamos a hablar sobre el presente continuo. Estoy seguro que para este punto muchos ya se estarán preguntando por qué no estoy siguiendo el mismo orden que se usa tradicionalmente en las clases de inglés y la respuesta es que no me estoy basando en los usos de la lengua como se suele hacer tradicionalmente, sino que me estoy basando en la simplicidad de la gramática. Vamos viendo los tiempos de acuerdo a qué tan fácil sea aprenderlos para su conocimiento, así como de acuerdo al nivel de complejidad que se le vaya agregando, por eso fuimos en el orden que fuimos, para que los tiempos que vayamos viendo sean cada vez más fáciles de aprender. Ya más adelante nos vamos a meter en cosas más detalladas como los adjetivos, como las expresiones comunes, las preposiciones, ese tipo de cosas que normalmente solemos ver al principio, lo vamos a ver un poquito después aquí porque quiero que quede bien establecido desde el principio cómo funciona el idioma y no solamente cómo lo pueden utilizar, porque de esa forma es más fácil olvidarlo. En cambio si entienden perfectamente el sistema será más fácil que lo recuerden. Dicho todo esto vamos a comenzar y para hablar del presente continuo primero tenemos que compararlo con el presente simple. El presente simple como ya estamos viendo nos indica cosas cotidianas, normales de la vida diaria, lo utilizamos para hablar de algo que es parte de nuestra rutina o algo que esperamos en el mundo, algo que sabemos con certeza que está ahí, algo que se supone que no cambia. Lo utilizamos para hablar sobre los hechos de la vida, por ejemplo en español yo podría decir tengo un gato, juego videojuegos, me gusta el pan dulce. Estas son cosas normales de la vida de uno, cosas que se mantienen estables, entonces el presente simple lo vamos a utilizar para expresar estabilidad. El presente simple como ya estuvimos viendo utiliza el auxiliar do, esto cuando es un verbo léxico ya dijimos significa hacer, sin embargo cuando es un auxiliar no se traduce tal cual. Y por último el presente simple sirve para describirlo, podemos usar en conjunto con adjetivos o descripciones, por ejemplo yo puedo decir mi gata es negra y en ese caso estoy utilizando el presente simple para hablar sobre algo que no cambia, algo que es normal en ella. El presente continuo está más relacionado a la idea que tenemos nosotros del presente en sí fuera del ámbito gramatical, el presente continuo lo vamos a usar para indicar cosas que están sucediendo en este momento, por ejemplo yo estoy hablando, ustedes están escuchando, youtube está ganando dinero sin pagarme, entonces ese es el tipo de expresiones que vamos a hacer en presente continuo, cosas que pertenecen a este momento. Nos habla sobre la actualidad, realmente no quiero usar el ejemplo de la cuarentena, pero es el más fácil realmente, estamos pasando por una cuarentena, estamos viviendo un momento inusual, es algo inestable, es algo que no suele suceder en nuestras vidas, con algo de suerte conocer que este vídeo ya habrá terminado la cuarentena o por lo menos se habrán reducido las medidas, pero sinceramente lo dudo, esperemos que esté equivocado, siempre es bonito esperar a ser equivocado. Ahora con el presente continuo vamos a utilizar el auxiliar vi, este auxiliar a diferencia del auxiliar do, si tiene una traducción directa, pero no es tanto porque el auxiliar en sí se traduzca, sino porque en español tenemos una forma que es prácticamente igual, también tenemos un presente continuo que utiliza la misma estructura, por lo tanto para nosotros como hablantes de español sí hay una traducción que podemos usar, no es la misma situación para hablantes de otros idiomas que no tienen la gramática proto-indio-europea, que a lo mejor profundizamos un poquito en los orígenes de los idiomas y eso en la clase de español. El presente continuo sirve para reportar, lo utilizamos para hablar de algo que sucede en este instante y por lo tanto lo podemos utilizar para hablar de situaciones inmediatas, por ejemplo, estoy leyendo un libro muy interesante o se está quemando la casa del vecino. Por último podemos indicar un uso adicional que tiene el presente continuo que es hacer planes a futuro, por el momento vamos a enfocarnos en su uso original que ya discutimos un poco y al final del vídeo vamos a dedicarle un ratito a esto. Este uso también es importante pero vamos a profundizar en él un poquito después porque quiero que quede bien clarito como se usa normalmente el presente continuo. La estructura del presente continuo no es muy diferente a la del presente simple, por eso los estamos viendo en este orden. Estoy seguro que para quienes van al pendiente de cómo han ido las clases hasta ahora, esta estructura es un poquito familiar porque sólo han cambiado como dos cositas. Vamos a leer nuestra frase. Rachel is writing a book about dolphins. Rachel está escribiendo un libro sobre delfines. Aquí inmediatamente podemos ver los cambios que se le hicieron. Si estuviéramos hablando en presente simple diríamos Rachel writes a book about dolphins. En presente continuo vamos a utilizar nuestro verbo to be como el auxiliar. Recuerden las formas de este verbo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. En este caso como nuestro sujeto es tercera persona singular, Rachel, una persona que es ajena esta conversación, vamos a utilizar is y lo vamos a utilizar antes del verbo principal de la oración. En este caso nuestro verbo es write, está ligeramente modificado y ahorita vamos a ver por qué. Esta modificación la vamos a hacer añadiendo al final las letras ing y una vez que pusimos el ing y el verbo to be como auxiliar vamos a agregar el complemento como si nada, esto no va a cambiar para nada. Rachel sujeto auxiliar be is verbo write con terminación ing writing a book about dolphins. No hay una regla exacta para modificar el final porque como ya sabemos el inglés está lleno de excepciones por todos lados, pero hay un cierto patrón que se mantiene constante. Con la mayoría de los verbos simplemente vamos a poner el ing al final jump, saltar, se convierte en jumping, saltando. Sin embargo este no va a ser siempre el caso, ahorita vamos a ver por qué. Tenemos verbos como write que fue el que usamos en nuestro ejemplo que termina en una emuda. Esta e no se pronuncia, aunque sí influye en la pronunciación. Si yo la quitara esto se pronunciaría read, pero como existe la emuda aquí altera el sonido de este it y se pronuncia write. Entonces cuando veamos el caso de la emuda en esta forma que altera la pronunciación pero no se pronuncia en sí misma, vamos a remover la e y la vamos a convertir en ing. Ahora, como recordarán, estuvimos hablando de los verbos irregulares y como estas irregularidades van pasando en distintas áreas del idioma, algunas veces en un tiempo, otras veces en otro y en este caso los verbos que terminan con la forma consonante, vocal, consonante van a ser los irregulares del ing. En este caso por ejemplo el verbo tap que significa tocar como lo que le hacen a su teléfono a la pantalla, el verbo tap se va a convertir en tapping con doble p y esto está conectado con esto de acá, porque si no le ponemos esta p se puede confundir con taping que es la forma de ing del verbo tape, que significa grabar en una cinta. Para mi audiencia más joven una cinta es lo que se utilizaba para grabar después de las grabaciones físicas como los discos de vinilo pero antes de las grabaciones digitales como las que usamos ahora. Entonces, tap y tape si le agregáramos solamente el ing se verían iguales. Para distinguirlos, como tap solo tiene consonante, vocal, consonante, esta última consonante se duplica y de esa forma se altera la pronunciación, ya esto no se pronuncia taping sino ahora es tapping. Esta doble p existe para remarcarlo. Sin embargo este orden no va a ser de infinitivo, va a haber excepciones y sus excepciones van a ser los verbos que sigan la estructura, consonante, vocal, consonante, pero que la última consonante sea W, X o Y. En el caso de estos verbos van a ser excepciones, apúntenlo, vayan tomando notas. Están tomando notas ¿verdad? porque yo pongo buena información en el vídeo pero últimamente depende de los apuntes de ustedes y de lo que vayan recordando. Entonces, vayan tomando notas de que si termina en W, X o Y, no va a aplicar la doble consonante. Esas reglas realmente no son difíciles pero si toma un ratito que queden bien establecidas en el cerebro. Entonces, mi recomendación sería que en este punto primero que nada se regresen y apunten todo lo que acabo de decir sobre la modificación del ING. Y segundo, que busquen una lista de verbos y lo practiquen. Entonces, busquen los verbos con su forma normal de diccionario, o sea en infinitivo, y ustedes vayanlos convirtiendo sin buscar en ningún lado ING. Y cuando terminen su lista de verbos, van a compararlo con una lista de verbos que encuentren en internet. Y ahí se van a dar cuenta de que también o que no me lo hicieron y así pueden ir practicando. Y pues van a ir practicando con las actividades que hagamos. Para hacer relaciones negativas y preguntas, vamos a seguir el mismo patrón que hicimos con el auxiliar do. Lo único que vamos a hacer es que después del auxiliar vamos a agregarle not, la palabra not, o podemos contraerlo con n' t. Entonces podemos decir, Ahora cuando nuestro sujeto sea un pronombre como I, you, he, she, it, podemos hacer la contracción en el pronombre y podemos decir Pero generalmente cuando nuestro sujeto sea el nombre de alguien, vamos a contrarlo de esta forma. Recuerden, así como las contracciones del verbo to be, en este caso, si no hacemos la contracción del not, estamos enfatizándolo. Es decir, la parte importante de la oración es que es negativo. Si yo digo, Rachel isn't writing a book about dolphins, ¿se entiende? Rachel no está escribiendo un libro sobre delfines. Normal, la mayoría de la gente en este mundo no está escribiendo un libro sobre delfines. Pero si yo digo, Rachel is not writing a book about dolphins, entonces aquí ya pasó algo. Se entiende que Rachel debería estar escribiendo algo sobre delfines, pero no es un libro, o que tal vez sí está escribiendo un libro, pero no es sobre delfines, o alguna otra variación. Entonces la contracción nos va a indicar eso. Nos va a indicar si el énfasis está en el no. Y eso con la práctica ya va a venir quedando un poquito más claro. Ahora, cuando hacemos la pregunta, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el presente simple. Vamos a quitar el auxiliar de aquí en medio y lo vamos a poner antes del sujeto. Y vamos a decir, is Rachel writing? Y lo demás no cambia. A book about dolphins. Rachel está escribiendo un libro sobre delfines. Entonces, para que nos quede 100% claro, vamos a repasar algunos ejemplos más de estas oraciones. Vamos a ver el número 1. I'm taking pictures of my cat. I'm, yo estoy, o estoy, tomando fotos de mi gato. Recuerden la modificación. Verbo to be y ng. We are not making money with this business. Nosotros o nosotras no estamos haciendo dinero con este negocio. Y recuerden, aquí estamos enfatizando el not. Porque para esta oración es importante. We are not making money with this business. Es una queja. Entonces, si no fuera una queja, si fuera una oración en general, podremos decir, We aren't making money with this business. A-R-E-N-T Una pregunta. Is Marvel working on a new Avengers movie? Está Marvel trabajando en una nueva película de los Vengadores. El orden del complemento se ve un poquito extraño, si todavía están entrando en esto, pero vamos a llegar a los adjetivos en un rato. Por el momento, no se preocupen tanto por eso. Pero, en la parte inicial, Is Marvel working? ¿Está Marvel trabajando? Ese es el orden que vamos a utilizar. Y para responder la pregunta, vamos a decir, Yes, it is o no, it isn't. Si lo hace o no, no lo hace. No lo está haciendo, si lo está haciendo. Por supuesto, recuerden que este pronombre va a cambiar de acuerdo al sujeto. Marvel es una compañía, no es una persona. Y por lo tanto, va a utilizar it. O en algunos casos, podría utilizar they, si estás hablando de las personas. Personas que la dirigen. Pero en este momento, vamos a usar it. Para que sea menos confuso. Ahora, dijimos que el presente continuo tenía un uso especial y son los planes a futuro. Podemos utilizar el presente continuo para indicar el futuro. Pero sí especificamos la fecha y esa es la parte importante. En español no tenemos esta función. Es la primera vez que vamos a ver algo que no existe en español. Y puede ser un poquito intimidante, la verdad, cuando estamos empezando. Pero no se preocupen. Con el tiempo y con la práctica nos vamos adaptando. Podemos tomar exactamente la misma oración que teníamos antes. Pero si le agregamos una fecha en el futuro. Como en este caso, next year. Que significa el próximo año. El significado completo de la oración ya cambió. Ya no dice, Rachel está escribiendo un libro sobre delfines. Ahora dice, Rachel va a escribir un libro sobre delfines el próximo año. Esta modificación la vamos a usar específicamente si estamos hablando de algo que tenemos planeado hacer en el futuro. O que alguien tiene planeado hacer en el futuro. No lo vamos a utilizar para hablar de sueños, ni deseos, ni cosas en general. Para eso vamos a utilizar el futuro simple que veremos en la próxima clase. Por el momento, esto va a ser exclusivamente para planes. ¿Vale? Entonces vamos a tomar las mismas oraciones que vimos antes y vamos a modificarlas. Simplemente les vamos a agregar una fecha. La podemos agregar al final, como lo hice yo aquí para evitar la confusión. Pero también las podemos agregar al principio. No cambia nada. Entonces aquí dice, I'm taking pictures of my cat tonight. También podría decir, tonight I'm taking pictures of my cat. Mismo significado. Y ahora ya no significa estoy tomando fotos de mi gato. Significa, voy a tomar fotos de mi gato esta noche. O, si ponemos el tonight al principio. Esta noche voy a tomar fotos de mi gato. Lo mismo aquí abajo. We are not making money with this business soon. Nosotros o nosotras no vamos a hacer dinero con este negocio pronto. Es decir, algún día sí. Lo tenemos contemplado. Pero en este momento no va a pasar. Is Marvel working on a new adventures movie next year? ¿Va a trabajar Marvel en una nueva película de los vengadores el próximo año? Aquí ya estamos hablando de un futuro. Ya no estamos preguntando si la están haciendo ahora, sino si la van a hacer en otro momento, en 2021. Y la respuesta se mantiene en la misma forma. Sí, lo va a hacer o no, no lo va a hacer. Aquí si se fijan, no ha cambiado la forma gramatical. Pero como el significado de la pregunta cambió, el significado de la respuesta se viene con él. Ahora, como no siempre tenemos la fecha exacta de cuando pensamos hacer algo, o podemos hablar de planes a futuro con otra fórmula, que es que utilizamos el verbo be, con la misma conjugación normal, y le vamos a agregar esta partícula, going to. Y esto se va a traducir como ir a hacer tal cosa. Entonces, si decimos, por ejemplo, Rachel is going to write a book about dolphins, lo podremos entender como Rachel va a escribir un libro sobre delfines. Si se fijan, es lo mismo que hicimos aquí. La misma traducción, la misma implicación, pero ya no estamos dando la fecha. Porque o no la sabemos o no es importante. En esta ocasión, vamos a utilizar únicamente going to, y esto nos indica que es futuro, pero no nos dice cuándo sucede. Entonces podemos utilizar las mismas oraciones que ya vimos. I'm going to take pictures of my cat. Ya no dice I'm taking, ya no modificamos esto, se queda exactamente como viene el diccionario, sino I'm going to take. Y así sería, voy a tomar fotos de mi gato. We are not going to make money. Nosotros o nosotras no vamos a hacer dinero. Is Marvel going to work? Va a trabajar Marvel. Yes, it is. No, it isn't. Sí, lo va a hacer. No, no lo va a hacer. Esta parte no cambia. Entonces, si ya nos quedó claro este tema, creo que podemos hacer un pequeño ejercicio. Y esta vez vamos a irle subiendo el nivel. El ejercicio de esta clase va a ser escribir un texto de 100 palabras utilizando todo lo aprendido. Yo sé que se ve intimidante. Es la primera vez para muchos que van a escribir en inglés, pero no se preocupen. Primero que nada, se van a equivocar. Es importante aceptarlo desde ahorita. Es normal. A todos nos pasa y es parte de la experiencia de aprendizaje. No se sientan mal si se equivocan. Porque llevan cuatro lecciones. O sea, no van a saber todo el idioma de repente. No se preocupen por equivocarse. A todos nos pasa y es parte de crecer. El que no se equivoca nunca, nunca aprende nada nuevo. Y segundo, 100 palabras suena intimidante, pero realmente no es tanto. Ahorita van a ver cuánto es un texto de 100 palabras. Les hice un pequeño ejemplo. Ahora, si se fijan, es un pequeño párrafo. Se ve un poquito grande aquí porque ocupa toda la pantalla. Pero si lo pusieran a Arial 12, no ocuparía ni la mitad de la imagen. Se los voy a ir mostrando y se los voy a ir leyendo. Vamos a ver. Aquí estamos utilizando el presente simple. Al principio, toda nuestra primera línea es presente simple. Aquí ya entramos con el presente continuo. Estamos hablando de algo que está sucediendo en este momento. Volvemos a presente simple. Luego aquí utilizamos el going to. Entonces, aquí estamos incorporando todo lo que hemos visto hasta ahora. En las últimas cuatro lecciones. Ya sabiendo utilizar todo esto, ya podemos empezar a escribir cositas básicas. Obviamente no vamos a escribir una biografía en este momento, ni un ensayo académico, ni nada. Pero ya tenemos suficiente para expresar una idea básica. Y si sale mal o si no entienden algo, no se preocupen. La vida sigue. Tenemos todo el tiempo del mundo, especialmente ahorita. Entonces, simplemente pueden regresar a los videos anteriores y pueden checar qué fue lo que vimos allí. O si están suscritos a mi Patreon, suscríbanse a mi Patreon. Pueden enviarme su trabajo y puedo ayudarles a revisarlo. Vamos a hacer una breve lectura en voz alta, para que se vayan acostumbrando un poquito al sonido del idioma. Estoy seguro que ya han visto el inglés estadounidense en muchas series, películas, caricaturas, etc. Y si no lo han visto, tienen Netflix y tienen YouTube. A mi me gusta trabajar más con el inglés británico. Primero, porque me gusta más la pronunciación. Y segundo, porque la mayoría de la gente aprende con el inglés americano. Y por lo tanto, nunca tiene la experiencia de escuchar inglés británico hasta que no le queda de otra. Entonces, cuando tiene que escucharlo, no entiende la pronunciación. Porque es diferente a lo que he escuchado antes. Pero la realidad es que no es tan difícil. Entonces, si quieren, podemos hacer el ejercicio de que ustedes lo leen en inglés americano. Yo lo leo en inglés británico, ¿vale? Debo dejar de preguntarle, ¿vale? al micrófono. Porque no hay nadie aquí donde estoy grabando. Y esto fue hace un mes para ustedes. Entonces, tal vez me vuelva loco en el proceso de la cuarentena. Pero no importa. Vamos a leerlo. Voy a hacer una breve pausa al final de cada oración. Y si gustan, ustedes pueden pausar el video en ese momento y repetir lo que dije. Si no lo escucharon bien, con el teclado de su computadora, Con la flecha izquierda pueden regresar 5 segundos. O con la letra J pueden regresar 10. O en el celular, si le hacen doble clic a la parte izquierda de la pantalla, pueden regresar 10 segundos. Entonces, vamos a ir leyendo. My plans for 2021. I'm Rex. I'm a teacher, translator, and YouTuber. I have a cat. I'm not very bored during this quarantine. I am learning new skills and I'm enjoying my hobbies. But life is very different now. In 2021, I'm going to travel to a new city. I'm going to visit my friends more and we're going to watch movies together. I'm going to make more YouTube videos. I'm traveling to Guadalajara in October for the International Book Fair. I'm going to be the Awakened. But this weekend, I'm recording more videos and I'm playing videogames. No se preocupen si se les hizo un poquito rápido. Es normal. Es la primera vez que lo escuchan seguramente. Y si no lo es, no pasa nada. Todo está bien. No se preocupen por ser perfectos en este nivel porque están empezando. Yo no espero perfección de ustedes. Ustedes tampoco deben esperarla porque nadie es perfecto la primera vez que intentarlo. Voy a poner brevemente la traducción en pantalla. Para quien la pueda checar, pueden hacer pausa. Yo les recomiendo que primero intenten traducirlo ustedes con su diccionario y sus habilidades adquiridas. Y luego, si quieren, utilicen la traducción para comprobar. Si les gustó y les sirvió este video, les agradecería que se unan a mi página de Patreon con una pequeña suscripción. Si les gustó y les sirvió este video, les invito a que se unan a mi Patreon con una pequeña donación mensual para ayudarme a producir más videos y obtener algunas recompensas. Como ya mencioné, los niveles medios y altos tienen la posibilidad de que yo les vaya ayudando con sus traducciones y con sus tareas. Así como todos los niveles, tienen la oportunidad de aparecer en los créditos al final de este video. Todos los niveles son más baratos que una clase de inglés a nivel normal. Entonces, si la economía es un problema, no se preocupen, pueden hacer la donación mínima. Si no tienen esa posibilidad, simplemente compartan este video. Se los agradeceré mucho. Esto ha sido todo. Soy Rex Hernández. Pasen buenos días, tardes o noches. No dejen de aprender. Pasen buenos días, tardes o noches.